Bueno, puesto que los de ese punto son los curruminos y no tienen bien 5, vamos por el bien 5 de 2 y 3. Venga, 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 esta noquista tiene en las notas, vale, va, tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos, 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 vamos. Bueno, el bien rico, teológicamente, pues, no es muy rico porque es un bien rico popular, ¿no? Pero refleja mucho, pues, como hace 100, 200 años, el pueblo valenciano, pues, cantaba estos días, pues, lo que ellos creían que era la Navidad, lo que ellos creían que iban a, podían ofrecer al pueblo, a Jesús en el portal. Entonces, hay un estorco, por ejemplo, que dice que le ofrecen las naranjas, que es lo que más tenían, no las naranjas que vienen de la China. Y un rayonet que va a comprar y tal, no, pues, es un poco así lo que vamos cantando. Y luego, el bien rico tiene un estribillo que lo hemos cambiado para que sea un poco más adecuado al ámbito. Y ya está. Y ya está. ¿Y el instrumento? ¿El instrumento es que ni nos traes? El instrumento es un pandero, que es como una pandelita, pero un poquito más grande, y luego tiene una caña que está partida, que el maestro de una caña va a dar, y al tocarla, pues, repito. ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!